Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar este nivel tienes que llevar el gato al cojín, cuando esté dormido y soñando le quitas el pescado, lo colocas en el plato y luego agitas su teléfono para que se despierte. Repite esto tres veces. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálame un me gusta a este video. Adiós.